Música Un tema importante ahí en Naucalpan que está afectando y que bueno tienen mucho interés los colonos y los vecinos de Ciudad Satélite en que se baje o que se eche para atrás el punto de acuerdo aprobado por el Cabildo en los primeros días de enero sobre un estacionamiento atrás de la Plaza Satélite, un estacionamiento subterráneo y un centro que será desarrollo de esparcimiento, un paseo peatonal. Para nosotros es muy importante que nuestros representantes populares cumplan esa función de representación y yo creo que esto es un buen indicio, Luis y lo agradezco muchísimo, sobre todo cuando uno ya o los oídos de las autoridades competentes de nuestros lugares pues ya no hacen caso o tomaron decisiones sin habernos considerado a nosotros. Pues que bueno que exista la oportunidad de espacios donde podamos presentar pues estas dificultades y estas quejas y solicitar su directa intervención para que podamos resolverlo. El caso particular que se refiere al diputado Marrón tiene que ver con el estacionamiento subterráneo que está en la calle o se pretende construir en la calle de Pafnuncio Padilla y Manuel Izaguirre que está en el circuito centro cívico a un costado de Plaza Satélite. ¿Cuál es la problemática de este estacionamiento subterráneo? Bueno, lo tenemos que ver desde muchas perspectivas, pero yo creo que la que más nos importa y nosotros venimos representando es la de los propios vecinos. El hecho de no ser consultados en la toma de decisiones que afecten tu entorno urbano es muy grave. Yo creo que toda autoridad tiene la obligación por lo menos de consultarlo de manera fehaciente. Los vecinos acudieran a nosotros a manifestar su opinión, pues haya sido esta negativa y haya sido de una manera importante. Por eso, Luis, agradezco esta oportunidad de poder presentar el escrito donde fundamentamos jurídicamente por qué nos oponemos a este proyecto y donde lo estamos anexando con las más de 400 firmas que pudimos recabar tan solamente en el centro cívico de Ciudad Satélite, sin la necesidad de hacer una campaña económicamente gravosa. Entonces, esa es la principal razón por la cual estamos aquí. Y solicitamos su apoyo e intervención, sobre todo porque, repito, ya fue aprobado por Cabildo y el siguiente paso es que llegue a el Congreso local también para su definición, lo cual es entonces a quien nos acercamos para impedir. Sí, correcto. Bueno, nosotros recibimos, bueno, vamos a hacer formalmente para la fotografía una recepción, si me permiten, de las firmas y del escrito que viene aquí, que nos acompaña. Aquí está el escrito que les comentaba. Junto con las firmas están debidamente foliadas. En caso particular del estacionamiento subterráneo, estamos acumulando 409 firmas, más la de su servidor que no la estaba tomando en consideración. Nos llama la atención que una de las motivaciones que utiliza la autoridad municipal para aprobar su acuerdo es que no cuenta con los recursos económicos para realizar por sí solo la construcción del estacionamiento subterráneo en bienes de dominio público. Luego, entonces, el querer desarrollar actividades comerciales donde ya existen y construir un estacionamiento donde ya existen suficientes lugares para estacionarse, hacen que el Acuerdo Económico Nº 162, tomado en su 36ª Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo de fecha 12 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, no tenga motivación suficiente. La concesión es un acto jurídico-administrativo mixto, sujeto a las modificaciones del orden legal que regula la prestación del servicio público o el bien público por explotar. En razón a ello, para no transgredir el régimen constitucional de concesión de servicios y bienes públicos y el principio de seguridad jurídica prevista por los artículos 14 y 16 constitucionales, habrá que anteponer la participación ciudadana en el desarrollo urbano del municipio, ya que es de conocido derecho que para modificar el cambio de uso de suelo y, en consecuencia, el Plan de Desarrollo Municipal, deben consultar a la ciudadanía. El presente punto de acuerdo obedece precisamente a la activación de un grupo de ciudadanos con residencia en la zona que se ven afectados y asociaciones diversas quienes han dado a la tarea de generar un documento con firmas de vecinos que se oponen a la construcción del estacionamiento subterráneo. Quienes asistieron precisamente hoy a este recinto a expresar esa oposición y ya han recabado firmas. A ellos los saludo y agradezco su aportación y preocupación, garantizándoles seguimiento permanente por parte de esta diputación. Quiero concluir exhortando también al presidente de mi municipio de manera muy respetuosa que establezca prioridades de gobierno y, en consecuencia, atendamos la inseguridad que se vive en el territorio municipal. Se garantiza el Estado de Derecho y con ello se radiquen actos ciudadanos de hacer justicia con sus propias manos.